Miren, desde 1944 a partir de un tratado de aguas que hay con Estados Unidos, el estado de Chihuahua tiene la obligación de pagar una cuota de agua a los Estados Unidos. Estados Unidos surte de agua a través del río Bravo, al Valle de Mexicali y al norte de Sonora. Y es al estado de Chihuahua al que le toca pagar por esa agua al sur de Texas a través del río Conchos. Es decir, la recibimos arriba en favor de Mexicali y Sonora y Chihuahua la paga abajo en el sur. Espero que se entienda. Bueno, el río Conchos desemboca en el río Bravo a la altura de Ciudad Ojinaga. El agua está almacenada en varias presas a lo largo del río Conchos y la más importante es la presa de La Boquilla. Es la más grande del país. Es una de las más grandes del país con una capacidad de almacenamiento de casi 2.900 millones de metros cúbicos. La presa está en el municipio de San Francisco de Conchos y la presa de las Vírgenes, que almacena unos 340 millones de metros cúbicos, está en el municipio de Rosales. Las aguas de estas, la presa de las Vírgenes está sobre los ríos San Pedro, que confluye también con el río Conchos. Es todo un sistema. Ahora, el año pasado, la presa de La Boquilla, en Chihuahua, solo captó, por las muy escasas lluvias que hubo, el 69% de agua. O sea, solamente tiene 2.000 millones de metros cúbicos. Su capacidad es de 2.900 millones. La Conagua pretende extraer 1.000 millones de metros cúbicos para pagar 250 millones de metros cúbicos que se le deben a Estados Unidos. Y el agua concesionada en Chihuahua es de 1.080 millones de metros cúbicos por ciclo agrícola. Entonces, si le sacan 1.000 millones más, 1.000 millones más 1.080 millones concesionados, entonces ya no alcanza el agua que está almacenada en este momento. Sin tomar en cuenta que la presa de La Boquilla, por ley, no se le puede extraer por debajo del 16% de su capacidad por un tema ecológico. Por tanto, la inquietud que hay en Chihuahua es que no salen las cuentas. Si hay almacenados 2.000 millones de metros cúbicos, le quieren sacar 1.000 millones para pagarle a Estados Unidos y otros 1.080 que son concesionados, que es para el riego, pues, para el campo, pues, este, no hay agua suficiente para que se quede en la presa. Por eso ayer hubo tensión, porque la gente, los agricultores, le están pidiendo al gobierno mexicano que no permita que le saquen esa cantidad de agua. La Conagua, para que no entren en problema, para que no haya escasez de agua, pues, finalmente dependen del agua de riego para tener cultivos en esa zona del país. Llueve muy poco. Esta mañana el presidente López Obrador es cuestionado al respecto, y esto les dijo, esto le mandó decir a los productores del campo. Que no se preste a la politiquería, porque ahí andan, sí, este, pero no, permíteme, déjeme terminar. Sí, hay de Morena, hay del PRI, hay del PAN, sí, porque ya se acercan las elecciones y quieren presumir con sombrero ajeno. Pero no, pero no sólo eso, vinieron a plantear de que se resolvía todo, no estoy generalizando. Algunos, que se resolvía, sí, llegábamos a un acuerdo de pagar por servicios ambientales. Entonces, nada más es decirles a los que traen ese plan, esa intención, de qué quieren su nieve. ¿Es el Yaco? ¿Quién lo pidió? ¿Quién pidió eso? De Chihuahua. ¿Pero quién, señor presidente? Productores. No productores, representantes o supuestos representantes de productores. Entonces, aprovecho para decirles esto, de que no podemos nosotros incumplir un tratado internacional. Imagínense, según los especialistas, el tratado no es inequitativo para México. Si yo supiera de que los productores se quedarían sin agua, yo hablaría, pediría una conferencia, tendríamos una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos y le pediría que nos permitiera resolver nuestro problema, que le solicitaría una prórroga, que lo haría formalmente, reconociendo que tenemos el compromiso, pero que no hay condiciones para cumplir con el compromiso porque no tenemos agua. Pero lo que me dicen los técnicos de Conagua es que sí tenemos el agua necesaria. En resumen, el presidente les manda decir a los inquietos campesinos productores ahí en Chihuahua de qué van a querer su nieve. Están usando el tema como un asunto político. La información, los datos que tiene el presidente es que, según los especialistas de Conagua, hay agua suficiente y, más importante todavía, se tiene que pagar el agua porque es un tratado internacional y que si el presidente supiera que no tuvieran agua, pues entonces ya le habría dado un telefonazo al presidente Trump, que es su amigo, para pedirle que les dé un poquito de tiempo para pagar el agua. Básicamente es lo que hay hasta este momento con el tema. Entendemos que en Chihuahua hay inquietud, hay, de hecho, tensión. Está la Guardia Nacional en la presa Las Boquillas y están los campesinos. Acabamos de ver hace un momento las imágenes para los amigos de radio. Pues decenas de personas, productores, acercándose a la presa, intentando entrar o intentando hacerse presente para decir no vayan a abrir las compuertas de la presa La Boquilla. Hay tensión ahí en Chihuahua. Estamos muy atentos al tema. La Guardia Nacional